Esto se organizó a partir del pedido de las bases. Los compañeros pidiéndonos a nosotros, a los que tenemos alguna responsabilidad política o institucional, que trabajemos para que una candidatura de Cristina sea posible. Eso implica romper todos los intentos de proscripción que han habido, desde un intento de homicidio, de magnicidio, hasta intentos varios de proscripción, para que trabajemos con eso, que no se limita a una cuestión de apelaciones jurídicas. La proscripción se rompe mostrándole al pueblo movilizado en las calles, debatiendo acá, como en este plenario, que no vamos a permitir la persecución política de ningún referente del campo nacional y popular, y mucho menos de nuestra conductora del movimiento nacional justicialista. Vamos a seguir haciendo actividades, y si tenemos que ir a otra corte internacional, lo vamos a hacer, porque después de 40 años de democracia, nosotros creemos que tiene que haber independencia de poderes, y no podemos ver una parte del sector judicial que juegue políticamente. Si quieren jugar políticamente, que dejen de ser jueces o camaristas, y que se presenten en las próximas elecciones. La verdad que uno se siente en deuda con Cristina Kirchner, al mismo tiempo piensa que le estamos pidiendo demasiado a ella. Esta convocatoria tuvo muchísimos más participantes de lo que se preveía, porque me parece que desde abajo, las bases, están ansiosos por mostrar la necesidad de que Cristina vuelva a conducirnos. Y estamos en esto militando, no hay calor que nos detenga. Hace 40 grados de calor, y el llamado a la militancia estuvo, y los militantes se tendrán que hacer cargo de la que le toca, de luchar, el lucha y vuelve, lo construimos entre todos, no entre los dirigentes, los dirigentes nos ponemos la cabeza, pero tienen todos los militantes que acompañarnos en esta gran cruzada. No es Cristina. El luche vuelve es Cristina, vuelve Cristina, porque siempre fue así. Viene de abajo, no es que viene alguien y lo pone. Entonces, en esta proscripción que le han hecho a la compañera, de este mamarracho judicial que han hecho en la Argentina, que no es un hecho aislado lo de la Argentina. Lo hicieron en Brasil con Lula, con Evo, lo hicieron con Correa, y lo hicieron salvajemente con Argentina. La vapulean tremendamente a nuestra compañera todos los días, y la gente pide que nos pongamos nosotros al frente, porque la única persona que realmente le genera confianza a gran parte del pueblo argentino es Cristina. Por eso nadie le puede sacar ese amor que tiene el pueblo argentino con ella. Un gran encuentro donde, como se verá, han circulado gran cantidad de compañeras, compañeros, pero sobre todo circuló la palabra, circuló la reflexión, circuló la emoción. Todas y todos tuvimos nuestro espacio para hablar, y me parece que eso marca la diferencia. Y creo además que, bueno, esto es ni más ni menos que la expresión de un gran sentimiento de mucha gente que se siente indignada por la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted ve la posibilidad que Cristina finalmente acepte ser candidata en las próximas elecciones? ¿El Frente de Todos tiene otro candidato? Yo creo que es una decisión que la estrategia la va a tener que definir ella, porque es la líder popular más importante de la Argentina, sin ningún lugar a dudas. Creo que la tarea de la militancia es generar el marco para que ella pueda tomar la mejor decisión que crea, y no siempre cargar todo en la espalda de Cristina. Me parece que esa es la tarea. Y bueno, después ella, que es la conducción, definirá cuál es la mejor alternativa. Por último, ¿qué opinión tiene de lo que fue el fallo contra Cristina Kirchner? Bueno, lo que sabíamos, que no hay pruebas, y lo explica el mismo fallo, que estamos viendo parodias de sentencias que en realidad lo que están haciendo es convalidando sentencias mediáticas previas. No es el primer caso en el que pasa esto, es el más grave, es el más resonante, sin ningún lugar a duda. Y cuando se habla de la división de poderes, me parece que no hay que perder de vista que los propios jueces en el fallo dicen, bueno, le hemos puesto lo máximo que la ley dice, pero eso es insuficiente. O sea, ahí está claro que pretenden también ejercer el poder legislativo. No, no les alcanza con el poder judicial, no ven que su tarea sea el poder judicial, sino que van mucho más allá de eso, y eso es lo que marcamos cuando hablamos del lofer.